Yo tengo aquí un escrito. Yo sé que tú eres una persona que lee mucho, así que voy a leer esto. Quiero que me digas quién lo escribió y a quién tú crees que esa persona le estaba hablando. Ok. Dice, porque estemos caminando y conforme con lo que hacemos no es suficiente. Sabes muy dentro de ti que no estás al nivel óptimo de tus posibilidades y propósito para lo cual fuiste creado. No esperes a que aparezca la mejor oportunidad. La tienes de frente y donde estás. Tu trabajo lleva al otro nivel como si fuera tu propia empresa. Tu familia es tu mayor bendición. Tu casa es tu hogar sagrado. Experimenta la gratitud en todo lo que tienes y valóralo como un regalo de Dios y verás cómo se multiplicará. Wow, eso se parece a alguien, parece como si lo hubiera escrito yo o alguien que piense igual que yo. Iván Zavala. Sí. ¿A quién le estabas hablando, Iván? Mano, le estaba hablando a los demás a través de mi experiencia. O sea, mira, cuando tú hablabas, nosotros llevamos 28 años ya y hemos creado quizás 15, qué sé yo cuántas corporaciones. Pero de algo que yo estoy bien orgulloso es que todas las corporaciones han logrado el primer lugar en Puerto Rico. La empresa de bienes raíces, el instituto, el restaurante, el hotel, las rehabilitaciones. Y no se trata de hacerlo con el propósito de ser número uno. Se trata de hacerlo con el componente de que sea un legado. Y para que pueda ser un legado tiene que tener la virtud de un impacto social y un desarrollo económico. O sea, y cuando tú conformas tu equipo a que nosotros no somos uno más, nuestro valor diferencial va a crear algo único, por lo general llegas a esos lugares. O sea, y cuando tú entiendes que tú tienes más que una vida, que mañana puede ser que no estemos aquí, no hay tiempo para descansar. O sea, nosotros no tenemos por qué hacer cosas que no sean menos a la excelencia. Porque la estamos haciendo como si fuera, yo hago todo como si fuera para papá Dios. O sea, como si él me dijera, mira, ahora tienes que hacer una así, ya no sé, pero la vamos a hacer diferente. O sea, ¿por qué no podemos funcionar así en la vida? Bueno, quizás a veces estamos carentes de una misión, de un propósito. Esto tiene que ver con la conexión. Es un tema quizás un poquito más profundo. O sea, yo creo que el que esté desconectado de sí mismo y de su propósito, sus resultados lo van a reflejar. Bienvenido, Iván, yo voy a hablar de Don Rafa porque creo que es lo más visual que tenemos para ver esas palabras que acabas de decir de cómo se refleja el trabajar con esta visión, esta pasión y con tratar de dejar un legado. Y obviamente Don Rafa refleja eso y se ha ganado sus premios porque obviamente así lo ven otras personas, que no eres solamente tú. Nosotros tenemos unos incentivos en Puerto Rico que nos han ayudado a muchos empresarios aquí en Puerto Rico a incentivar el área de turismo, entre otras áreas, y entre eso está la hotelería. Obviamente tu hotel está excelente, está de show, pero yo también he visto muchas personas entrando en este campo simplemente porque los números funcionan, no porque esa virtud y esa pasión de hacerlo mejor con un propósito y de impacto esté ahí. Entonces tenemos muchas personas entrando porque el 40% es bonito, porque quizás el Opportunity Zone, que si todos vienen de la mano y lo hacemos bien, perfecto. Pero no se está como que quizás saliendo de la mano un poquito lo que tenía en mente quizás el gobierno de Puerto Rico con estos incentivos de turismo para lo que es la hotelería, ahora con que toda esquina multifamiliar se está convirtiendo quizás en un hotel. Pues mira, es algo que nos debo ocupar porque hay una preocupación en los que estudiamos los números y es que, y by the way, yo saqué un artículo recientemente sobre la necesidad de crear unos créditos contributivos para proyectos de rehabilitación y no necesariamente puntualmente para el sector de la hotelería y tiene que ver un poco con eso. Pero voy al primer mensaje, voy al primer mensaje porque sí, primero, nosotros tenemos que entender que todos los mercados, todos los mercados, su base es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando tú tienes demasiado de oferta, no importa, esto es algo universal. Cuando tú tienes mucha oferta, pues obviamente los precios que pasan empiezan a bajar, ¿verdad? Esto lo hemos vivido en Puerto Rico, lo hemos vivido con los moteles, antes todo el mundo, era lo mismo con los moteles, todo el mundo construyó moteles, los moteles tuvieron una connotación diferente de uso en Puerto Rico y últimamente el 80% de los moteles se borraron, se han transformado. Esto ocurrió con las farmacias, esto ocurrió con los dispensarios de cannabis, se construyeron mucho más de los pacientes que hubo y obviamente hubo un exceso de oferta y ahora mismo el 70% está en rojo. Entonces, aquí hay un temor, sí, sí, obviamente, esto es un poquito más macroeconómico, pero te lo voy a explicar. Cuando vino aquí el COVID, a los 30 días nosotros hicimos, realizamos una conferencia, había más de 400 personas y estábamos haciendo una proyección y pudimos proyectar a base de unos factores cualitativos de que Puerto Rico y el Caribe se iban a convertir en los próximos 5 a 6 años como uno de los destinos favoritos para viajar. Y esa charla es tal, que la busque en YouTube o en LinkedIn y lo puede ver completo. Eso fue tremendo taller. Y estuvo un mes estudiando para eso con gente de mucha cabeza, estuvo bien bueno. ¿Qué ocurre? No podemos perder como quiera de perspectiva de que si en Puerto Rico se necesitan, estoy tirando este número porque no lo tengo en la cabeza, 30 mil habitaciones para poder equilibrar la demanda. Tenemos que mirar cuántas de esas habitaciones que han surgido a base de Airbnb, por ejemplo, de Short Term Rentals, le decimos comúnmente como Airbnb, satisfacen esa ecuación en cierta manera, ¿verdad? Así que la primera es que si el gobierno permite que aquí sigamos haciendo lo que le están llamando hotel, que lamentablemente tiene una connotación también de que le elimina un poco el prestigio a la palabra, que es la segunda parte que yo voy, pero hay que primero ver la viabilidad, el feasibility de si económicamente es viable seguir haciendo más que hoteles y hoteles. Yo tendría cuidado con eso porque tienes, todo el mundo está haciendo Airbnb, todo el mundo está haciendo Short Terms y todo el que tiene el capital puede hacer hoteles. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser sostenible? Yo te diría que hay que mirarlo. Yo sé que hemos roto récords en la parte de que estamos recibiendo turistas. Yo sé que esto trae una psiquis colectiva a largo plazo donde nos convertimos más, igualamos más a las islas del Caribe, donde el turismo va a tomar una mayor connotación. Se fueron las 9.36, a nivel macroeconómico viene el hasta 60, con un despunto en el área hotelero. Puerto Rico va a comenzar a vivir más, ¿verdad? Va a ser más importante lo que es este sector del turismo. Pero ¿hasta cuándo debemos llevar unas métricas? ¿De cuánta gente está llegando? ¿Cómo se distribuye el Pipe Chart entre Short Terms? Hotelería, tipo de hotelería, que tú tienes guest house, tienes hoteles, tienes boutique hotel, tienes hoteles de cadena, tienes villas turísticas, etcétera, etcétera. Y que podamos ver, mira, por qué nos vamos a hacer daño a la larga. Si tú abres un hotel y mañana te abren un hotel al lado y yo te abro un hotel, entonces mira el problema. No tenemos los recursos humanos para poder dar el servicio de calidad por el cual nosotros vendemos. Nosotros no podemos competir con Santo Domingo en un all-inclusive porque nuestra mano de obra es muy cara. No hay recursos. Entonces, ¿de qué vale que tengamos mañana 300 hoteles, pero no tenemos mano de obra para poder dar un servicio excelente? Y encima de eso, ahora cualquier cosa le están llamando hotel. Yo hago una casa con 15 habitaciones y ya esto es un hotel. Entonces, ¿cómo el turismo de Puerto Rico comienza a tener una percepción más rica o menos abundante ante los ojos del consumidor? Porque a Puerto Rico le llaman hotel ahora cualquier cosa. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que para cuando tú quieres elevarle un hotel deben haber unos requisitos mínimos. Obviamente, el Estado te los impone, pero en unos criterios que vayan un poco más allá para yo poder llamarlo un hospedería, un hotel, un Airbnb, un short term. Hay que tener cuidado con eso por la percepción que se llevan de nosotros los turistas. Eso es bien importante y yo lo tengo bien claro. Así que ese es mi consejo al que quiera hacer un hotel o al que quiera hacer cualquier tipo de negocio. Mira, que el nombre vaya adecuado, ¿verdad? A lo que se está construyendo. No decirle que se llama así, pero cuando voy a la realidad ni siquiera tengo servicio al cliente, no tengo unas amenidades que se supone que yo espere bajo el título que me estás ofreciendo. Me encanta, me encanta esa visión de ver cuál es el impacto a largo plazo en la percepción del país es bien importante. Porque si nos chavamos todos después, todos vamos a sufrir. Así es. Ah, no, mira, un all inclusive, un all inclusive, pero ¿qué me diste? La misma comida, ¿no? Pues la comida es fresca cada vez cuanto la cambia. O sea, hay que tener muchos elementos. Esto es un negocio en muchos detalles. O sea, hay que tener muchos elementos. Esto es un negocio en muchos detalles.